En estas fechas en las que el consumo de alcohol aumenta, hay que hacer una serie de recomendaciones. El alcohol tiene efecto ansiolítico, hipnótico débil y relajante muscular. Como consecuencia de estos efectos, la latencia del sueño disminuye, es más fácil que uno se quede dormido, pero luego tiene muchos efectos negativos. Entre ellos, disminuye el sueño REM, por lo que el sueño suele ser de peor calidad, aumenta el número de despertares en la segunda mitad de la noche. Otro efecto es que aumenta la temperatura corporal, aumenta la sudoración y esto hace que sea más fácil que nos despertemos por la noche. Como consecuencia del efecto relajante muscular, las personas que tienen tendencia a roncar o que tienen un síndrome de amnia del sueño, tanto el ronquido como el índice y duración de las amnias aumenta.